Buenos días a todos, mi nombre es Norberto Puga, soy del Departamento de Ingeniería de Syscom. Gracias por su asistencia, el día de hoy vamos a ver de forma general y ver algunos tips y ver qué es lo que tiene de nuevo el software de programación para la serie NX3000 de Kenwood, para los radios NX3220, 3320, así como los móviles 3720 y 3820. Bueno, vamos a comenzar, podemos ver en este momento en pantalla, meramente lo que es el software de programación, es el modelo, es la interfaz KPGD3, ya es la nueva modalidad que estamos manejando ahora con los software de programación, ya tienen una interfaz más nueva de mayor tecnología, y la verdad es que de igual forma manejan una mayor cantidad de datos, ahora tenemos más parámetros para poder configurar, lo que nos hace tener una terminal totalmente personalizable a como lo necesite el usuario final, y por motivo de tener una cantidad de parámetros un poco más grande, pues sí es normal que el software de programación se vuelva un poquito más lento, entonces pues sí se va a recomendar instalarlo en alguna computadora, digamos que pueda ser rápida, para que podamos tener la mejor experiencia. Al igual que los demás software nuevos que ya conocemos, como por ejemplo el KPGD1, que es el software de programación con el que vamos a utilizar para la serie NX3000, de igual forma requieren una licencia, la cual es autentificada en servidores de Kenwood, es el mismo caso para este software. Esa autentificación pues la hacemos en una aplicación que se llama KPT300 o License Management Client, aquí la estoy abriendo. Esta aplicación viene incluida cuando ustedes adquieren el software de programación, ya sea el KPGD1 para la serie NX5000, o como en este caso el KPGD3 para la serie NX3000. Sí, entonces les digo, viene incluida y es donde vamos a registrar las licencias ante un servidor de Kenwood y ya posteriormente podremos hacer uso de nuestro software de programación. En algunas ocasiones nos han preguntado si se casa con la computadora el software de programación. No necesariamente que se case, sino que si adquirimos una licencia, ¿verdad? Vamos a poder utilizar un software de programación en una computadora. Si yo necesito mover el software de programación de esta computadora a otra, lo puedo hacer sin ningún problema. Necesito entrar a mi aplicación para darla de baja, agarrar mi licencia y llevármela a otra computadora que yo necesite hacerlo. Entonces, este... se casa, digamos, de forma temporal y de todo modo yo la puedo dar de baja para llevarme mi licencia y mi software de programación a otra computadora si me lo necesito llevar a una computadora de escritorio, a una computadora portátil, porque requiero salir a campo a hacer algunas programaciones, sin problema lo puedo hacer. Cuando damos de alta y de baja, esa licencia sí es necesario estar conectados a internet únicamente en ese momento. Entonces, regresando al software de programación que estamos viendo, les repito, es el KPG D3. En la parte de arriba, tenemos primeramente el menú de opciones, en donde yo puedo realizar una programación nueva, puedo abrir una programación que ya haya guardado, que ya haya realizado anteriormente, puedo guardar los archivos de programación que esté realizando. Si estoy realizando alguna programación de una zona de canales, donde la cantidad de canales, pues, es significativamente alta, puedo hacer... puedo guardarlos y puedo llevármelos, este... ya sea hacia otro software de programación, o traérmelos de otro software y traérmelos aquí al KPG D3. Entonces, mediante esta opción de importación, o lo van a ver también como exportación, bueno, pues, son las dos opciones que podemos tener para traernos la cantidad de canales que ya hayamos programado con anterioridad. ¿Sí? La parte de abajo, de donde vamos a encontrar información, a lo mejor, de la licencia, de la versión de software que tenemos. Configuración del radio, nos va a poder desplegar del lado izquierdo todas estas categorías, que son las que normalmente utilizamos para poder programar el radio con las funciones, con las frecuencias, todos los parámetros que requerimos. Aquí en ID Management, es donde vamos a definirle el ID del radio que vamos a utilizar, junto con el alias que le vamos a dar a... dependiendo, pues, del protocolo o de la señalización que estemos utilizando. Leer, escribir, al momento de que queramos programar el radio o le queramos escribir alguna configuración. De igual forma, podemos saber aquí, también vamos a poder saber cuál es la información del radio que tenemos conectado. la parte de herramientas, ¿sí? Y un nuevo menú que ahora se llama Preferencias. Aún así, pues, no tiene nada diferente a lo que ya nosotros conocemos, que hemos visto en los otros software de programación. Aquí vamos a poder ver la parte de ID Management, que mencionaba, que la podemos ver de este lado. El puerto de comunicaciones que tenemos en este caso conectado. Yo tengo ahorita conectado el puerto USB número 4 y la velocidad a la que quiero estar leyendo o escribiendo mi radio. Me pregunta si el método de comunicación va a ser cableado, como normalmente lo hacemos con nuestro interfaz de programación, o lo podemos hacer de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Si nuestra computadora cuenta con ese editamiento, bueno, pues, vamos a poder reprogramar los radios vía Bluetooth. Esa es otra opción de hacerlo, pues, de forma más fácil, ¿verdad? Porque ya no tenemos que estar haciendo uso de un cable programador, ya lo podemos hacer de forma inalámbrica mediante Bluetooth. Recuerden que esta opción es algo, es una función opcional que hay que adquirirla con una licencia para cada uno de los radios que queramos utilizar esta función. Por lo pronto, pues, estoy definiendo que mi interfaz de programación está conectada en el puerto número 4. Recuerden también que los cables, que el cable programador para este tipo de radios, pues, debe ser el original. Es lo más recomendable. En este caso, para los radios que tenemos actualmente, pues, es el KPG 22UM. KPG 22UM es el cable original de Kenwood con dos pines. En dado caso de que vayamos a requerir programar un radio con el conector multipin o de 14 pines, bueno, pues, la interfaz de programación del cable programador ya es diferente. Es el modelo KPG 36XM. Les repito, KPG 36XM. ¿De acuerdo? Y bueno, una vez que ya le defino cuál es mi puerto de comunicación que voy a utilizar, en dado caso, puedo ya leer el radio o, como voy a hacer una programación desde cero, bueno, pues, puedo de igual forma conocer cuál es la información del radio que voy a programar. Aquí entra en Transhiver Information. Transhiver Information me está indicando cuál es exactamente el modelo del radio, en qué frecuencia me encuentro, el número de serie del radio, su número de serie electrónico, una parte muy importante para la seguridad que le podemos, este, que podemos ofrecer, ¿verdad? En la parte de que no se dupliquen ID's o de que se iban a robar un radio y, pues, la intención de esto es ofrecer un alto nivel de seguridad en donde en un sistema troncalizado pues podemos hacer uso de este número de serie electrónico que es irreemplazable, no va a haber dos radios y, pues, nos funciona de modo que le indicamos a nuestros repetidores en un sistema troncalizado tipo C cuáles son los números de serie electrónico únicos que voy a utilizar. Si mi flotilla de radios es de 50, 100 radios, bueno, pues, a mis repetidores le voy a dar de alta esos números de serie y son los únicos que van a entrar a mi sistema. Aunque alguien allá afuera llegara a tener mismas frecuencias, mismos tonos, mismos incluso códigos de encriptación, no va a poder tener acceso porque únicamente mi lista de números de serie de radios electrónicos son los únicos que van a entrar. Y si de mi flotilla de radio se llegan a robar un radio, bueno, pues, simplemente entro a los repetidores y doy de baja ese radio que se robaron y no vuelve a recibir ni a transmitir hasta que volvamos a hacerle tal vez alguna configuración a los repetidores. Eso, pues, como comentario en la parte de seguridad, ¿verdad?, que podemos ofrecer. El firmware que tiene el radio y el check zoom, ¿verdad?, que va casado junto con su firmware. Del lado derecho podemos ver que por default viene una función, ¿verdad?, o sí, una función que se llama convencional para la parte digital. Esto, pues, ya lo trae incluido cualquiera de los radios que ustedes pueden adquirir. Es decir, ya viene incluido que ustedes lo puedan trabajar de forma digital tanto con el protocolo NXDN como con DMR. Si ustedes agregan la función de Bluetooth que platicábamos hace un momento en la que vía Bluetooth podemos reprogramar los radios, bueno, pues aquí les aparecería la función de Bluetooth o alguna otra función adicional que ustedes quisieran agregar al radio. Iniciando con la configuración del radio, estoy ubicado en la parte de configuración del radio y pues vamos a tratar de irnos en orden hacia, en la parte izquierda hacia abajo para que vayamos viendo cada una de las categorías que podemos utilizar. La primera parte pues es información del producto, qué radio es el que yo voy a programar. Aquí pues me da muchas opciones de diferentes tipos de radio. Entonces, yo lo que puedo hacer es leer la información del producto, es decir, del radio que yo tengo conectado, y de esta manera me puede mostrar perdón, ya de forma automática me reconoce el modelo de radio que yo tengo conectado así como su rango de frecuencia que aplica. En color rojo me está indicando las funciones que ya tenemos incluidas o las licencias que ya tenemos incluidas que ya tiene cargadas esta radio. Es decir, yo sin problema puedo seleccionar que este radio lo voy a trabajar con NXDN o lo que lo voy a trabajar con DMR, con cualquiera de los dos protocolos digitales. Ya de esa manera lo puedo definir. Si voy a trabajar en NXDN, bueno, también lo podría seleccionar para que tanto lo pueda trabajar de forma convencional en repetidores en modo convencional como también poder trabajarlo en sistemas troncalizados tipo C. No lo tengo habilitado en color rojo porque este radio que yo estoy leyendo en este momento no tiene habilitada dicha función o dicha licencia. Y del lado derecho tenemos funciones adicionales o licencias que de igual forma le podemos agregar a nuestro radio. En la parte de seguridad pues podríamos darle una encriptación más avanzada si es así que lo requerimos. Podríamos trabajar con encriptación DES o nivel AES que es un nivel todavía más avanzado encriptaciones de 56 o 256 bits. También puedo trabajar con la seguridad con una encriptación mejorada. Esta es de 40 bits y es a lo que le llamamos también ARC4 para ser compatibles con otro tipo de sistemas que también son DMR y algunas funciones adicionales como aumentar todavía la capacidad o la cantidad de canales a mil canales en dado caso la parte de programación vía bluetooth que platicábamos hace un momento la función de control remoto recuerden que la función de control remoto podemos enviar los comandos especiales desde mi propio radio como radio kill stun revive radio check o monitoreo remoto ya los podemos hacer ya podemos hacer uso de esas funciones desde el radio este agregando agregando esta función lo que vemos en paréntesis en este caso KWD 3504RC ese es el modelo de la licencia que ustedes necesitan este adquirir en Syscom para poder hacer uso de esta función adicional esta otra que estamos viendo como programación en el panel frontal quiere decir que en campo puedo hacer algunas reprogramaciones sin necesidad de mi software de programación entonces podría definir funciones básicas como las frecuencias los tonos a lo mejor el run funciones que pudiéramos encontrar normalmente en edición de canal y como cualquiera de nuestros radios digitales de Kenwood incluyen el hecho de que podamos reprogramarlos vía aire entonces esa función sin problema yo la puedo seguir activando la puedo seguir activando este haciendo uso de un software que se llama KPG 180 con el cual podríamos este mandarle alguna reprogramación vía aire a los radios verdad que se encuentran en campo trabajando en cobertura sin necesidad de que yo vaya con alguno de ellos los ande buscando en campo o tenga que esperar a que vengan cuando necesito hacerles alguna alguna reprogramación nueva de acuerdo por ahora entonces este voy a dejar activada la parte del protocolo NXDN y también voy a dejar activada como si estuviéramos utilizando la parte de control remoto para poder hacer la explicación entonces aquí ya le definí al radio con que funciones y con que protocolo de comunicación digital vamos a estar operando enseguida tenemos la categoría que se llama sistemas sistemas este bueno este es a lo mejor un término que tal vez no estamos tan relacionados por los software de programación que hemos manejado normalmente sin embargo pues es sencillano su definición se refiere a que ya por default tenemos el sistema número uno por ejemplo aquí lo estamos viendo el sistema número uno yo lo puedo definir tal vez este para que lo trabaje de forma 100% análogo si así lo necesito y puedo yo agregar más sistemas tal vez yo necesito otro sistema el cual lo voy a trabajar con el protocolo nxdn de forma convencional de esa manera yo puedo ir agregando sistemas en dado caso que sea necesario verdad este como podemos ver aquí estoy haciendo clic derecho puedo borrar el sistema o le puedo definir el protocolo con el que va a trabajar si es análogo si todavía voy a ser compatible con algún sistema troncalizado análogo con protocolo LTR si lo voy a trabajar en digital con en convencional o en un sistema multisitio que sea con la función de roaming el sistema número dos este yo aquí lo definí entonces como nxdn convencional y podemos ver como se activan pestañas para que yo pueda definir protocolos para que yo pueda definir parámetros en nxdn y también en análogo ¿por qué? porque recuerden que nuestros radios conviven con tecnología análoga entonces pues de igual forma en el mismo sistema número dos me permite seguir haciendo uso de tecnología y de parámetros análogos por ahora entonces vamos a definir funciones que yo tenga o parámetros que yo tengo en mi sistema número dos si voy a utilizar tecnología análoga pues le puedo seguir definiendo si voy a trabajar con ms1200 o con flexing lo más común que utilizamos pues es flexing porque es una señalización análoga es la más nueva que podemos utilizar la más completa y más rápida entonces pues realmente estamos un poco más más familiarizados con la parte de flexing qué información estamos viendo acá cargada al lado derecho si se fijan son algunos parámetros que ya hemos visto en nuestros anteriores software en la parte de edición de zona y también en características opcionales como el nivel de sketch el id que estaríamos utilizando para la parte de las listas obviamente en la parte de nxdn y este otro recuadro en la parte de flexing así como definir los tiempos y las alertas o los conceptos que vamos a utilizar para la parte del tot es decir cuánto tiempo vamos a permitirle al usuario dejar presionar el botón de ptt de forma continua si se fijan esta definición de parámetros pues sigue siendo lo mismo a lo que ya estamos acostumbrados aquí enseguida entonces tenemos la pestaña nxdn en donde yo voy a definir algunos parámetros para la parte de mi protocolo que lo voy a trabajar de forma digital aquí tenemos el control de audio recuerden que esta función es muy importante en dado caso de si voy a hacer una programación sencilla en donde yo hago ptt y todos los radios se escuchan bueno pues es sencillo y lo dejo como run pero si voy a utilizar alguna programación más específica en donde van a haber diferentes grupos y donde va a haber y donde va a existir llamadas individuales bueno entonces va a ser muy importante que lo dejemos como run y señalización opcional de esta forma estaremos controlando el audio a que coincidan las comunicaciones con el mismo run y con la misma señalización en XDN que estemos utilizando para que en ese momento hasta entonces podamos tener comunicaciones de esta forma podemos asegurarnos que estamos realizando una llamada únicamente hacia un grupo y los demás no me escuchan o únicamente hacia un solo radio una llamada privada y los demás no me están escuchando aquí mismo tenemos la parte de remote stun kill entonces si yo la activo le estoy definiendo que este radio va a recibir los comandos especiales de poder desactivarse vía aire como radio stun radio kill o revive en dado caso en dado caso de que de que vayamos a utilizar este tipo de funciones acá abajo tenemos la parte este de overdeer alias es decir el envío de alias al aire yo la puedo activar para que el radio al momento en que haga ptt también envíe el nombre el nombre de pues en este caso yo que le tengamos asignado al radio recuerden que en cualquier programación de nxdn pues es muy importante definirle un número de id al radio un número de identificación y de forma opcional pues también le podemos definir un nombre ahora eso no lo vamos a hacer aquí en la parte de nxdn como normalmente lo hemos hecho si me regreso yo al kpg 141 al que estamos acostumbrados a utilizar esa información yo la defino aquí en nxdn yo le defino cuál es mi número de identificación le indico que si voy a trabajar overdeer alias y le indico mi nombre o el o simplemente pues como si el nombre o el alias como se va a estar identificando en la pantalla este cuando yo haga ptt aquí esta parte cambia un poco les digo aquí en nxdn les sigo indicando que si voy a trabajar overdeer alias pero ya el alias y el número de id lo vamos a definir acá arriba en donde tenemos id management aquí yo le digo el alias que voy a utilizar en este caso me ha pedido puga y la parte del id aquí es donde yo lo puedo definir el id 12 le va a corresponder a este número de alias ¿de acuerdo? voy a regresarme entonces en donde estábamos en nxdn del lado derecho estamos viendo este otras configuraciones para el tipo de emergencia que vamos a utilizar en dado caso de que haya una radio base este otros parámetros respecto al tipo al tipo de sistema que estamos utilizando si se fijan estos parámetros pocas veces es necesario modificarlos y siguen siendo los mismos que podemos encontrar en nuestro software anteriores en la parte de nxdn en el siguiente parámetro en la parte perdón en la siguiente pestaña en la parte análoga pues son parámetros muy parecidos de igual forma me pregunta si en análogo voy a trabajar o llamadas generales en donde todos me escuchan o llamadas individuales de igual forma puedo controlar el audio como siempre lo hemos hecho de igual forma me sigue preguntando si voy a hacer uso de comandos especiales de desactivar los radios al aire en dado caso de que en análogo vaya a trabajar alguna señalización y vaya a estar enviando mi ptt id bueno pues de igual forma se lo indico si va a ser vía dtmf o vía flat sync de igual manera viene esa parte de emergencia hacia quien si voy a trabajar la emergencia pues hacia que flota verdad y hacia que id voy a estar enviando esa alerta de emergencia para que para que el comando de emergencia pues pueda ser pueda ser atendido en caso de utilizar gps bueno pues aquí también lo voy a lo voy a definir si se fijan en negritas tenemos la parte digital con nxdn la parte de flat sync dependiendo como lo voy a utilizar si es que si es que la parte de gps la voy a utilizar o en o en digital o en análogo o en ambos verdad no hay ningún problema entonces este aquí es donde vamos a encontrar la parte de configuración para la parte de gps para la función de gps recuerden que estos radios este portátiles verdad de la serie nx3000 ya viene incluida o incluido el el gps no es necesario agregarle ninguna licencia no es necesario agregarle tampoco este algún accesorio como un micrófono o alguna antena no es necesario en la parte del radio móvil este si hay que ponerle la antena de gps como normalmente siempre se ha manejado pero de igual manera no es necesario agregarle alguna alguna licencia y recorriéndome aquí a la última pestaña que tenemos en la parte de personalidades esto también nos va a llamar la atención porque pues es una es una es una categoría nueva que vamos a encontrar pero si nos fijamos en los parámetros que vamos a configurar en donde tenemos en negritas general nxdn este y de este lado derecho análogo sigue siendo exactamente lo mismo que hemos visto en la parte de editar canal me voy a regresar a mi software de programación que estamos acostumbrados en channel edit aquí es donde yo defino mi frecuencia este el tipo de canal si va a ser análogo digital o o mezclado este todas las todos los parámetros que yo voy a utilizar tanto para mi canal en la parte análoga y en la parte digital eso mismo es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en la parte de personalidad ahora tenemos que definir varias personalidades si es que la variedad de canales pues van a ser distintos por ejemplo aquí por default pues ya me está indicando la personalidad número 1 ya en automático ya me la da aquí defino un canal en directo donde los radios se van a comunicar directo de forma este de radio a radio el tipo de canal me pregunta si va a ser análogo digital o mezclado en dado caso lo puedo poner mezclado con mi prioridad o con mi modo de transmisión ya sea análoga o digital es decir cuando yo voy a iniciar una llamada como la voy a iniciar sea análoga o digital la forma en como perdón respecto a la potencia si va a ser con potencia alta media o baja y si se fijan todos los demás parámetros les digo siguen siendo los mismos para la parte digital de NXDN pues le defino el código RAN con el que voy a utilizar el espaciamiento entre canales o ancho de banda pues lo puedo definir como 12.5 o 6.25 kilohertz la parte del candado de canal ocupado si voy a trabajar señalización en este caso pues podría ser en NXDN y el momento que yo voy a hacer PTT pues me pregunta que es lo que quiero realizar si una llamada general hacia todos en una programación básica o si voy a realizar alguna llamada siempre hacia algún grupo o hacia algún radio en específico también lo puedo definir no me da opción a poder hacerlo debido a que todavía no doy de alta grupos y radios pero en un momento más lo hacemos en dado caso de que también ya haya definido algún código de encriptación puedo definirle que si lo voy a utilizar en esta personalidad en un momento más activamos esa parte y la parte pues analoga verdad en donde yo le puedo definir algún tono si lo voy a trabajar en 12.5 o en 25 kilohertz y lo mismo verdad candado de canal ocupado señalización ya sea de TMF FletSync o MS1200 si lo queremos definir así la parte de PTT ID con que o de que forma me voy a estar este identificando al momento que yo haga este PTT y de igual forma pues contamos con Scrambler verdad viene siendo una encriptación este básica verdad muy básica que podemos tener en la parte análoga de igual forma la vamos a poder seguir trabajando y seguir siendo compatibles con aquellos radios que cuenten con con funciones de Scrambler o de mezclador entonces si yo ya definí esta personalidad bueno pues puedo seguir agregando otras personalidades más a lo mejor en la personalidad número 2 pues ya no va a ser esta frecuencia verdad a lo mejor ya voy a trabajar con tal vez con un repetidor pues en donde mi frecuencia obviamente pues es distinta verdad mi repetidor este pues ya va a tener una frecuencia en recepción otra en transmisión de igual forma me pregunta este si va a ser el cómo va a ser el tipo de canal y les comento esto básicamente es lo que siempre hemos estado configurando en la parte de channel edit así mediante vayamos requiriendo diferentes personalidades bueno pues las vamos a poder ir dando de alta aquí en esta parte siguiendo en la parte izquierda tenemos enseguida id id de status este aquí vamos a a definir la los grupos con los que vamos a trabajar en primera instancia tengo seleccionado en la parte digital verdad de nxdn el id de grupo o los id o los id de grupo con los que voy a trabajar entonces basta aquí con definir tal vez el grupo número 1 y si mi flotilla de de radios amerita dar de alta más grupos pues lo puedo seguir haciendo tal vez porque pues el usuario final es una empresa verdad en donde el grupo 1 tal vez pudiera hacer ventas acá puede ser producción el grupo número 3 tal vez es embarques yo lo puedo definir con el grupo que yo necesite pero tal vez pudiera haber un grupo número 4 que por determinada razón pues a ese grupo no le voy a permitir que pueda transmitir y recibir tal vez solamente estar escuchando tal vez nada más en modalidad de solo escucha porque a lo mejor las transmisiones tal vez porque yo no tengo acceso o no tengo autorización a estar realizando llamadas a ese grupo pero si debo estar enterado de lo que está sucediendo en dado caso puedo hacer uso de esta función entonces quedamos que aquí en la primera fila defino los IDs de grupo enseguida voy a poder definir los IDs individuales o IDs para cada uno de los radios el radio número uno el radio número dos sí para qué puedo yo hacer uso de esta lista tal vez para hacer llamadas individuales sí tal vez para realizar llamadas individuales si tal vez no estamos haciendo uso de la función de enviar alas al aire bueno pues también me puede funcionar para ver en pantalla quién está llamando y también me va a ayudar o también me va a servir esta lista de contactos verdad para yo saber a quién le voy a enviar los comandos especiales como por ejemplo al radio de Juan le quiero desactivar el radio vía aire o al radio de Luis le quiero hacer la función de radio check para saber si su radio está encendido o apagado o a Puga le voy a hacer la función de monitoreo remoto de modo que yo puedo mandar activar su micrófono como si Puga estuviera haciendo PTT sin que se dé cuenta verdad realmente y de esa forma puedo conocer qué es lo que está sucediendo en el ambiente donde se encuentra esa persona para todo eso me puede servir la lista de IDs como nuestros radios tienen pantalla y aún así los radios que no tienen pantalla también pueden enviar mensajes de estatus aquí es donde yo los voy a definir la siguiente fila que tengo definida como nxdn estatus entonces yo voy definiendo IDs de estatus para enviar mensajería para enviar mensajes este predefinidos entonces que sucede pues puedo definir yo de que le voy a enviar este el mensaje de voy en camino yo puedo hacer que se lo envíe nada más a Pedro o nada más se lo envíe a Luis o también puedo hacer que se lo envíe nada más al grupo 1 o nada más al grupo 3 en dado caso pero si es un mensaje que toda la flotilla deba de conocer pues también puedo enviar un mensaje a todos los grupos ¿verdad? porque tal vez pueda ser algo importante que yo necesito notificar a todos los departamentos de la empresa entonces aquí es donde yo voy a definir la parte de mensajería y tenemos otras opciones en las siguientes filas para de igual forma definir IDs de radios en la parte de señalizaciones análogas como MS1200 para FletSync y en la parte de FletSync pues también podemos enviar mensajería por eso tenemos una fila más enseguida del lado izquierdo seguimos con zona diagonal canal aquí en este en este apartado es donde yo voy a definir aquí en este apartado es donde yo voy a definir la cantidad de zonas que voy a trabajar ya por default tenemos creada la zona 1 si yo lo necesito puedo crear la zona número 2 me está indicando en la siguiente columna que no tengo ningún canal dado de alta entonces basta con seleccionar yo zona 1 y voy a definir qué canales voy a trabajar en la zona 1 recuerden que hace un momento creamos el sistema número 1 y creamos también el sistema número 2 lo creamos acá del lado izquierdo en donde tenemos la parte de sistemas aquí tenemos sistema número 1 y sistema número 2 recuerden que estuvimos haciendo la explicación de personalidad número 1 personalidad número 2 hasta la 3 aquí voy a agregar una personalidad número 4 dijimos con diferentes configuraciones diferentes frecuencias si este tanto si mi canal va a ser análogo va a ser digital o mezclado como yo lo quiera configurar y ya acá en la parte de zona diagonal canal yo le voy a decir que en la zona 1 pues tal vez voy a trabajar alguna personalidad que tengo yo configurado en mi sistema número 1 en mi sistema número 1 ya por default yo lo definí como 100% análogo y tengo dados de alta únicamente una sola personalidad si aquí está el nombre de canal canal número 1 es como me va a mostrar el nombre en la pantalla del radio aquí yo lo defino le indico si voy a trabajar la función de escáner si voy a trabajar la parte de emergencia y la parte de asignación de teclas perdón aparece la parte de perfil de emergencias porque ya en este tipo de radios que ya son más avanzados que ya tenemos mayor cantidad de parámetros y formas les platicaba al inicio de poder configurarlos ya podemos definir varios perfiles de emergencia porque a lo mejor cuando me encuentro en operativo voy a utilizar la emergencia de alguna manera que si a lo mejor cuando me encuentro en mi oficina pues a lo mejor voy a trabajar la emergencia de forma distinta entonces aquí yo le puedo definir con qué tipo de emergencia con qué perfil la voy a utilizar y la parte de asignación de teclas sucede lo mismo yo puedo definir diferentes perfiles para la parte de asignación de teclas y aquí me pregunta cómo lo voy a trabajar las demás columnas me pregunta si voy a trabajar anunciamiento de voz está en gris y no la puedo modificar porque todavía no le he activado esa función más adelante lo vemos y también la parte de light bar respecto a un color nuestros radios portátiles recuerden bueno al igual que el bueno en el caso del radio portátil cuenta con una barra bastante amplia en la parte superior una barra multicolor que podemos definir con ciertos colores verdad que nos pueden servir como ayuda visual en dado caso verdad para saber qué tipo de comunicaciones estamos realizando en qué canal me encuentro en qué zona ahorita en un momento más la vamos a activar para que ya se nos active esta parte y lo demás si se fijan frecuencia tipo de canal potencia ancho de banda tonos son cosas que no me permite modificar porque ya las definí yo anteriormente en la parte de personalidad si entonces por lo pronto en la zona 1 le estoy definiendo que voy a trabajar un solo canal en la zona número 2 ya voy a trabajar yo mi sistema número 2 y aquí si le voy a activar mayor cantidad de canales recuerden que en el sistema 2 pues activamos personalidad 1 2 3 y 4 o bien si lo queremos definir con el nombre del departamento ustedes saben que lo podemos definir como ustedes necesiten o como lo requiere el usuario final todo lo demás pues es igual entonces aquí en esta parte es donde vamos a definir les repito los canales que vamos a trabajar en cada zona así como la cantidad de zonas que vamos a trabajar enseguida tenemos la pestaña indicada como parámetros de la zona y vamos a encontrar los mismos parámetros que hemos visto en edición de zona en nuestro software anteriores en mi software kpg 141 tengo edición de zona y estos parámetros son los que yo voy a encontrar aquí si si voy a editar la zona 1 o si voy a editar la zona número 2 ok seguimos acá en la parte en la parte izquierda con basics si en esta parte que se llama configuraciones básicas es lo que vamos a encontrar comúnmente o lo que encontramos en nuestros anteriores software en la parte de características opcionales los mismos parámetros los vamos a encontrar acá en la parte de configuraciones básicas entonces este puedo yo definir una pantalla especial al momento en que encienda el radio algún texto o el nombre de la persona que viene siendo el ID el al es verdad para saber al momento en que se enciende el radio saber quién es el dueño puedo definir este zonas canales incluso puedo saber este con qué voltaje se encuentra la batería al momento en que yo le encienda configuraciones de acá que tenemos al lado derecho al momento en que encendemos este pues el radio configuraciones este para la parte de control de datos este la parte de de modo si vamos a hacer este a lo mejor pruebas cloneo o la parte de firmware verdad esta parte es este importante si vamos a si vamos a si vamos este a actualizarle la versión de firmware al radio pues basta con con activar esta función para poder para poder poner el radio en modo firmware y así lo lo podamos este lo podamos actualizar si es que es necesario verdad la aplicación que vamos a utilizar para para este para activarle el firmware al radio lo vamos a encontrar en el en el disco duro de nuestra computadora en el disco duro de nuestra computadora va a ser necesario que vayamos a archivos de programa kenwood fpu y vamos a encontrar la carpeta kpgd3 ahí vamos a encontrar una aplicación que se llama kfl esta es la aplicación que vamos a utilizar para poder cargarle el nuevo firmware al radio les repito en dado caso únicamente que sea necesario si se fijan esta aplicación pues es exactamente igual a lo que ya hemos estado acostumbrados enseguida tenemos la pestaña de audio e indicador entonces tenemos configuraciones y parámetros de audio niveles que podríamos definir de manera fija alerta perfiles de audio que queramos estar utilizando son parámetros que ya los hemos visto comúnmente no los modificamos algo que vamos a encontrar diferente del lado derecho abajo viene siendo esta parte del lightbar es la barra que les platicaba que vamos a encontrar en el radio portátil y en el radio móvil tenemos un led en donde aplicaría estas funciones del lightbar entonces yo puedo definir para que al momento en que me cambie de canal se encienda esa barra multicolor o al momento en que yo esté recibiendo alguna llamada ya definiendo estos dos parámetros yo me regreso a donde definí canales hace un momento y si nos podemos dar cuenta el canal número uno yo puedo definirlo tal vez como amarillo y el canal dos como rojo pues dependiendo como lo quiera utilizar les repito esto es meramente una ayuda visual para que le va a servir al usuario final para saber en que zona en que canal estamos estamos trabajando y si es que estamos recibiendo alguna llamada si me regreso a donde estaba en las configuraciones básicas y seguimos con la siguiente pestaña en la parte de lenguaje y display aquí lo que lo que podemos resaltar este podría ser esta parte de lenguaje tanto para la voz cuando tenemos anunciamiento guiado por voz y la parte también en la pantalla de cómo vamos a visualizar el menú tenemos disponibles todos estos idiomas de acuerdo la parte de stack y recording es meramente lo que vamos a estar almacenando en nuestro radio ya que cuenta con una memoria interna entonces podemos definir estos parámetros lo que vamos a tener de digamos como novedad es esta parte derecha vamos a poder estar grabando de forma automática las llamadas que estamos recibiendo en el radio porque pues podemos estar recibiendo información muy importante como tal vez alguna dirección este a donde tengamos que ir tal vez algún parámetro verdad de las condiciones de una máquina que se encuentra en operación si el usuario por algún momento se encuentra ocupado en alguna tarea y no está prestando tanta atención a la llamada que está recibiendo este podemos entrar al radio verdad y revisar las llamadas que se acaban de recibir para volver a reproducirlas y poder saber esa dirección o poder saber esos parámetros esa información de una máquina verdad este que puede ser pues ser crucial para la operación de la empresa puedo estar grabando únicamente llamadas individuales o puedo estar grabando todas las llamadas que esté recibiendo enseguida tenemos gps y bluetooth ambas funciones ya vienen interconstruidas en el radio yo puedo definirle que voy a trabajar gps y puedo definirle que voy a trabajar bluetooth o cualquiera de las dos funciones que yo necesite gps obviamente para recibir para poder enviar la localización que en donde se encuentren tiempo real los equipos y bluetooth para la parte de que queramos ponerle una un accesorio de audio inalámbrico verdad vía bluetooth este tenemos compatibilidad con con accesorios de prime entonces este aquí vamos a activar esa parte si si proseguimos del lado izquierdo en donde tenemos la función de scan viene siendo algo con lo que ya estamos realmente acostumbrados vamos a poder explorar los diferentes canales las diferentes zonas que tenemos podemos hacer el escaneo en zonas este individuales o podemos estar escaneando diferentes diferentes zonas o puedo definir también pues la parte de una lista verdad voy a activar la lista de scan y en esa lista voy a definir algunas zonas digamos este en la zona 1 voy a estar escaneando el canal 1 este pero también va a ser importante para mí el canal número 1 pero de la zona número 2 verdad entonces este una lista muy específica para estar escaneando de igual forma lo vamos a lo vamos a poder realizar side roaming se refiere este pues a la parte cuando el radio hace la función de roaming está escaneando entre un repetidor y otro para conocer para que el radio pueda saber cuál es el mejor nivel de señal y se pueden estar enganchando de forma automática pues al mejor si está de manera repetición que le convenga la parte de emergencia no hay algo diferente verdad a lo que a lo que no estemos acostumbrados sigue estando el radio muy completo en la parte de funciones de emergencia la dicha emergencia la podemos enviar en el canal que tengamos seleccionada o podemos definir un canal fijo hacia donde siempre se van a estar enviando las emergencias aunque yo esté trabajando en el canal 2 tal vez las emergencias siempre se van a estar enviando por el canal 5 digamos podemos definir un texto para que va a aparecer en pantalla para la persona que se encuentra en emergencia podemos hacer esa emergencia la podemos hacer de bajo perfil si se encuentra un asaltante junto a mí y me forza a que apague el radio bueno tengo esta función que aunque se apague el radio tanto portátil como móvil la función sigue en curso es muy importante para la parte de inseguridad podemos saber que se trata de una emergencia por una transmisión de fondo y la parte derecha que tenemos como los parámetros para la parte de trabajador solitario hombre caído la parte de estacionario para si el vehículo o la persona debe estar en constante movimiento y de repente se queda estacionario pues qué es lo que está sucediendo verdad tal vez pudiera aplicar con un camión de valores que se detuvo demasiado tiempo pues que emita una emergencia para saber qué es lo que está sucediendo ahí o al revés que haya demasiado movimiento que haya demasiadas vibraciones podemos también utilizar la parte de emergencias y en ese momento también les platicaba sobre los perfiles podemos definir hasta ocho perfiles diferentes dependiendo de la aplicación o dependiendo de la tarea que yo esté realizando todos estos parámetros que vemos cargados al lado derecho es lo mismo que siempre hemos configurado en la parte de emergencia enseguida tenemos en la parte izquierda las funciones de seguridad aquí vamos a encontrar la parte en donde vamos a definir el código de encriptación que vamos a poder utilizar recuerden que contamos con más de 32.000 códigos de forma interconstruida que vamos a poder utilizar definiendo diferentes llaves o una sola llave dependiendo como lo queramos hacer y si por cuestión de seguridad pues queremos dejar de demostrar esas claves al momento en que lean la configuración del radio la parte de scrambler sigue siendo los códigos tal vez de digo los códigos de seguridad o los códigos de encriptación que vamos a manejar pero para la parte análoga y por último tenemos la parte de password aquí es donde vamos a definirle el password de encendido que puede tener nuestro radio otro password para entrar a la modalidad de reprogramación en el panel del radio es decir reprogramar el radio en campo recuerden que esta es una función que hay que adquirir de forma adicional perdón este parámetro que acabo yo de definir como transaver password con el 4545 es el que utilizamos cuando encendemos el radio es el password de encendido este es el password de encendido que nos va a pedir con la intención de que alguna persona no autorizada no haga uso del radio este es el password de encendido este es el password que definimos para entrar en el modo de programación físicamente o directamente en el radio en el panel frontal del radio y este otro que tenemos cargado al lado derecho este es el password de lectura y el password de escritura ya este tipo de radios que son mucho más avanzados le podemos definir la cantidad de intentos que se pueden definir si alguna persona está tratando de adivinar el password y se equivoca cinco veces seguidas el radio va a entrar en un modo de bloqueo de modo que ya no va a poder seguir esa persona intentando adivinar el dicho password enseguida vamos a tener la parte de asignación de botones que de igual forma pues ya la conocemos si podemos definir diferentes funciones y parámetros que vamos a utilizar en el radio les platicaba que vamos a contar con diferentes perfiles en este caso los llamamos primario y secundario que es la parte que tenemos acá del lado derecho el primer botón que tenemos definido como auxiliar pues es el botón pequeño en color naranja verdad que normalmente lo utilizamos como botón de como botón de pánico entonces este en dado caso pues podríamos tal vez definirlo como como emergencia aquí estaremos definiendo la función como emergencia en el botón auxiliar y de forma lateral podemos tener otros dos botones ya por default tenemos estas dos funciones que es la sketch y la de backlight para poder encender la la botonera y el y el display con luz y aquí en este caso voy a cambiar esta función y voy a ponerla de control remoto recuerden que esta función de control remoto es la que utilizamos para el envío de funciones como radio kill y radio stun entonces ya únicamente dando de alta esta función con eso ya vamos a poder estar enviando ya vamos a poder enviar el comando de desactivar o volver a activar los radios vía aire al momento en que yo le le indico esta función el radio me va a preguntar qué comando quiero enviar y a quién entonces recuerden que ya hicimos nuestra lista de contactos entonces nos vamos a basar en esa lista de contactos para poder definir a quién le voy a enviar dicha función y en esta otra pestaña tenemos el menú el menú que tiene este radio pues es una característica bastante importante porque podemos definir diferentes categorías ya tenemos estas categorías dadas de alta sin embargo yo puedo activar otras categorías diferentes por ejemplo puedo definir una categoría de gps y en esta categoría pues tal vez este voy a voy a estar agregando diferentes este funciones que yo tengo disponibles precisamente que tengan que ver con eso verdad por decir por decirlo así entonces si alguna función como tal vez la de status realmente no la voy a utilizar pues simplemente la quito después acá del lado izquierdo tenemos la parte la siguiente categoría que es la de algún equipo externo que vayamos a conectarle al equipo ya sea en nuestro puerto de comunicaciones para hacer alguna función especial tal vez de telemetría este o algún micrófono o algún micrófono bocina o alguna adema que vayamos a utilizar posteriormente ya vienen del lado izquierdo la parte este que vamos a definir protocolos que ya vamos a definir parámetros del protocolo NXDN primer primeramente me pregunta qué es lo que quiero que me muestre en pantalla si nada más el ID del grupo de la persona que está llamando nada más el ID de la persona que realiza la llamada o ambas cosas todos los demás parámetros que estamos viendo realmente ya estamos acostumbrados a utilizarlos también será importante para poder ver en pantalla quien llama pues poder definir aquí este parámetro de color ID display como RAN posteriormente abajo de NXDN pues tenemos otros protocolos y otras señalizaciones pero pues ya análogas como LTR en dado caso de que vayamos a trabajar este tipo de parámetros pues de igual perdón este tipo de señalizaciones de igual de igual forma vamos a definir sus parámetros para poder seguir siendo compatibles me voy a regresar a mero arriba en donde tenemos información del producto y ahora ya no voy a trabajar la parte de NXDN sino que ahora le voy a decir que mi radio en vez de que trabaje con NXDN mi radio ahora va a trabajar con DMR recuerden que ambos protocolos ya vienen incluidos ya vienen incluidos en el radio no es necesario adquirir alguna licencia adicional sin embargo como podemos ver al momento en que hacemos la programación del radio es importante definirle si el radio lo voy a trabajar con NXDN en digital o lo voy a trabajar con DMR independientemente de cualquiera de los dos protocolos que yo utilice los voy a poder mezclar con tecnología análoga entonces al momento en que yo defino el sistema número 1 que ya viene activado por default bueno pues ya le puedo definir si va a ser 100% análogo o si también voy a trabajar el protocolo DMR entonces al momento en que yo defino la personalidad que recuerden es lo que utilizábamos posteriormente en Channel Edit aquí en personalidad podemos definir vamos a definir pues cuantas personalidades distintas vamos a utilizar ¿verdad? en este caso personalidad número 1 me está preguntando frecuencias y el tipo de canal de igual forma vamos a poder seguir definiendo si mi canal es 100% análogo 100% digital o si en el mismo canal voy a trabajar ambas tecnologías ¿de acuerdo? ¿y qué es lo diferente que vamos a encontrar en DMR? bueno pues obviamente en DMR ya no vamos a trabajar con códigos RAN ahora vamos a trabajar con códigos de color códigos de color es lo que vamos a encontrar como diferente en la parte de DMR y vamos a definir la parte del slot que vayamos a trabajar hace un momento ya hemos definido la parte de la encriptación si recuerdan la encriptación recuerden que tenemos más de 32.000 códigos que podemos utilizar yo aquí estoy definiendo un código al azar para la parte como podemos ver de DMR para nuestras comunicaciones digitales voy a utilizar el código 5610 pero para la parte análoga no sé se me ocurre utilizar el 3500 para la parte análoga voy a utilizar el código 3500 y como siempre lo hemos hecho como siempre lo hemos utilizado nuestros anteriores softwares de programación aquí en la parte de channel edit o en este caso que le llamamos personalidad de igual forma en nuestra personalidad número uno necesitamos indicarle que en la parte digital de DMR o también pudiera ser en dado caso NXDN vamos a utilizar la encriptación que yo definí como llave número uno y para la parte análoga que tenemos acá del lado derecho de igual forma voy a utilizar scrambler con el código 3500 que yo definí como código número uno si se fijan pues sigue siendo la gran mayoría de los parámetros se siguen llamando todos los parámetros y las categorías los seguimos manejando con los mismos nombres simplemente lo que estamos viendo es una interfaz más nueva que ahora en vez de que tengamos todas las categorías arriba ahora las tenemos cargadas hacia el lado izquierdo y si nos podemos dar cuenta pues es una distribución mucho más eficiente ya contamos como pueden ver con funciones y parámetros nuevos que vamos a ofrecerle a nuestro usuario final una configuración mucho más personalizada espero que haya sido de su agrado este me quedo un momento más para contestar sus preguntas de igual forma si gustan realizarlas y este les recuerdo mi nombre son Norberto Puga estamos en el departamento en el departamento de ingeniería para ayudarles este cualquier proyecto que tengan en mente alguna compatibilidad especial que puedan ver con nosotros con mucho gusto lo lo revisamos y les ayudamos a este con el diseño de proyectos y de diferentes sistemas que puedan requerir muchas gracias a todos buen día gracias